Siempre que me reúno con otros líderes mundiales les pregunto si les gustaría estar en el lugar de China, y si preferirían sus problemas. Tienen un inconveniente demográfico porque hay más personas jubiladas que en actividad. Son xenófobos, porque no atraen a nadie al país ni quieren que vaya nadie. Tienen serios problemas. No busco una pelea con China, sino una competencia justa. Además nosotros luchamos por la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. He fortalecido alianzas en el Pacífico con India, Australia, Corea del Sur, Filipinas y otras naciones insulares del Pacífico. Me he asegurado de que las tecnologías más avanzadas que hemos inventado y desarrollado no se envíen a China, porque afectaría nuestra seguridad nacional. Xi Jinping preguntó por qué. Le dije que no les vendemos chips avanzados porque hacen un uso indebido. A pesar de que mi antecesor habló mucho sobre China, nunca hizo nada de esto. Quiero una competencia justa con China, no un conflicto. Y podemos ganar la competencia económica de este siglo contra China o cualquiera. Porque invertimos en Estados Unidos y sus trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.